Escucha, hijo, cuando yo era un pequeño monstruo, aprendí una canción que me ayudó a distinguir arriba de abajo. ¿Sí? ¡Uy, uy! ¿Me la enseñarías, papá? Pues, claro. ¡Gracias! Estira la cabeza lo más alto así. ¡Oigan, ya están empezando! ¡Estírense! Encoge el cuerpo todo lo que pueda así. Estás abajo. ¡Todos para abajo! Y haz arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Así, tu cuerpo sabrá y luego lo aprenderás. Esto es arriba. ¡Vamos arriba! Y esto es abajo. ¡Abajo! ¡Abajo! Sí, creo que ya lo entendí, papi. Muy bien. Ahora pon mucha atención porque haremos algo un poco diferente esta vez. En lugar de arriba y abajo, haremos abajo y arriba. Muy bien, abajo y arriba. Encoge el cuerpo todo lo que pueda así. Estás abajo. Todos abajo. ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Estira la cabeza lo más alto así! ¡Y estás arriba! ¡Ahora arriba! ¡Ya entendí! ¡Hasta arriba! ¡Bajo, arriba! ¡Bajo, arriba! ¡Abajo, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Festa es listo para el gran final! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abajo, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abajo hacemos hoy!